¿Qué tal mi gente? Aquí estamos en Ponciano Arriega. Hoy vine a hacer la entrega de mi donación que yo había prometido en aquellos días pasados para que se arreglara las calles de aquí de Ponciano Arriega. Este día ya llegó un poquito tarde, no pude en estos días pasados, pero vine a hacer mi aportación. Invito a que la gente siga aportando por ahí para arreglar algunas bancas, podría ser columpios, alguna cosa para beneficio del pueblo. Y vine a hacer hasta ahorita mi aportación. Ya hubo mucha respuesta, diré que mucha gente respondió a la invitación que se hizo en días pasados, en meses pasados. La gente cooperó, la gente apoyó bastante. Así que mi gente, muchísimas gracias. Sigan aportando por ahí. ¿Qué tal mi gente? Aquí estamos viendo unas bancas que el mismo poblado, la misma gente, los ciudadanos estuvieron donando por ahí también. Se ha visto bastante respuesta, muy buena respuesta de verdad del mismo pueblo. No todos, eso sí digo, hay mucha gente que empezó a criticar, que si política, que sé yo. Y no importa, aquí lo que importa, si vienen políticos, vienen, que sé yo, de donde venga, qué tipo de partido, mientras haga una aportación para nuestro pueblo, es bienvenido. Así es que mi gente, gracias a la gente que participó para arreglar, rehabilitar las calles de Ponciano Arriega, hubo bastante respuesta de verdad. Muchísima gente que cooperó con lo que pudo, con 100 pesitos, 200 pesitos, 1000 pesitos, con lo que pudieron, de verdad. Ahorita lo que hace falta también es cuidar el área verde, por favor, saquen sus chivas. La gente que tiene sus chivas ahí alrededor, amarrados, por favor, hay que quitarlos de ahí para que nuestro pueblo reverdezca y nombre. Sea uno de los más, pueblos más bonitos, pintorescos y lo que tú quieras. Pero Ponciano Arriega, su gente, es amable, es solidaria y puedo pensar que va a ser uno de los mejores pueblos que tenemos en San Luis también. Caray, saludos mi gente, cuídense mucho, Dios los bendiga. En Ponciano Arriega, si vieran, de verdad esto no se logró, no hay nada, no hay un granito porque se echó a perder la cosecha. De modo, saludos. De modo, saludos. Ah, era mi amigo. De modo, saludos. ¡Vamos, saludos. ¡Vamos, saludos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.